La policía detuvo al hombre que golpeó a su esposa la misma noche de su boda. El hecho singular se registró aquí en la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que me ha hecho? Me rodeaba la fiscalía junto a sus padres. Víctor de 27 años no imaginó que iba a ser reconocido por los familiares de su flamante esposa y pese al intento no logró escapar de ellos. Quizá fue su error, refugiarse en un edificio frente a los juzgados Los allegados de la novia no permitieron su salida En el lugar el acusado negó haber golpeado a su esposa en la misma noche de su boda Esperaban la orden de aprehensión contra el acusado Y en el interín más fue la rabia e impotencia de los familiares de la novia Que golpearon al supuesto agresor de la víctima Tienen acercados judiciales con toda esta gente, maldita, que ha difonado a mi familia Chaiga, vaya a chaer, vaya a chaer, vaya a chaer, chaiga ahorita Me acompaño, me acompaño La m Soleil a la l Shopper verde, vaya a chaer, vaya a chaer Orderada violación caderausta Espanyol, así​ Mpenas giga por parte de la violación de esta gente, quien va a chae Ay宍 sopa voy a見て mal, corresponde a la violación de las causas libres de la violación papámica Con la aprehensión la policía condujo al acusado hasta la fiscalía, trayecto que también fue aprovechado esta vez por los transeúntes que golpearon a los padres del novio, quien enfrentará la denuncia ante la fiscalía. Bueno, conozcamos a continuación el testimonio de Marianela, de 25 años, quien fue supuestamente golpeada el día de su boda. Quizá una mayoría sueña y espera con ansias ese día. Marianela, de 25 años, así lo hizo. Sí, yo pensé eso, que iba a ser feliz, ya que todos los planes estaban listos. Es más, hasta casi quedó convencida que así sería por los mensajes de amor previos que recibía. ¿Qué te decía él? Que me amaba, que íbamos a ser felices, que desde hoy empezaba una nueva vida los dos, tres, él, yo y nuestro hijito. Sin embargo, se equivocó. El día 15 de septiembre quedará marcado en su vida, no como uno de los días más felices de su existencia, sino como uno en el que pensó iba a ser asesinada. Es hasta que su madre me molestó, Fabiola Lima de Moldes me molestó, humillándome, tratándome de feas cosas, diciendo que por lo que mi familia no estaba presente en el matrimonio. Otra vuelta me ha molestado en el local donde reparten los tragos y en ahí me han agarrado y me han golpeado. He ido a la despensa, en ahí me han agarrado, entre su padre y su hijo me han pegado, entre los dos, suegro y esposa. La agresión ocurrió en un salón de fiestas de la zona de Villa Victoria, en La Paz. De acuerdo a la víctima, quien enamoró con el denunciado ocho meses y convivió sexo, ni siquiera la presencia de su hijo impidió la agresión física. Mi bebé, incluso mi bebé estaba cortadito su pie, mi bebé lloraba, mi bebé no estaba manchada su cara de sangre, pero sí su ropa. Eso más, tengo las fotos, él alega que yo le juntaba a mi hijito, pero eso es mentira. El caso llegó a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, quien junto a la Fiscalía investigan el caso.